Vos sabés que fuiste para mí La luz de mi cabeza locada El porqué de mi poder vivir Que ayer alimentaste de amor Muñequita de trapo Que yo adoré santamente Y finqué a quererme Mentira, mentira, no tienes perdón Me preguntan cuáles son Las causas por qué vos quebraste mi felicidad Por qué razón fatal Vos me causaste tanto mal No te vengo a bendigar Cariño que tal vez A otro le entregaste como a mí Y me arrepiento De haberte querido Así Así No te vengo a bendigar Cariño que tal vez A otro le entregaste como a mí Y me arrepiento De haberte querido Así ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.